Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto, porque están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el Consejo de Poder Judicial, etc., en contra de esa división de poderes, haciéndose con el control del poder de la justicia desde el poder ejecutivo. Y se puede decir también que eso es lo propio de un gobierno como el que usted preside, que es un gobierno Frankenstein. Y la frase es de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien declaró «Los socialistas no pueden ir a la investidura de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que quieren gobernar».